En el pasado no existía la ciencia, por lo que los antiguos pobladores atribuían los sucesos extraños a poderes divinos o manipulaciones del inframundo. Las historias que surgían intentando dar razón a aquellos acontecimientos empezaron a cobrar vida, al ser transmitidos de generación en generación hasta inmortalizarse en leyendas. Viajamos al sur de Guatemala en busca de un volcán muy peculiar, que resguarda una leyenda muy interesante que ha perdurado intacta a pesar del avance de la ciencia. Bienvenidos al volcán Jumaitepeque. El volcán Jumaitepeque es un estratovolcán que se encuentra extinto y se ubica en el departamento de Santa Rosa. Su punto más alto alcanza los 1815 metros sobre el nivel del mar. La forma de este volcán es cónica y cuenta con un cráter poco profundo. Es un volcán muy llamativo, ya que desde la distancia es posible apreciarlo con diversos cuadros de distintas tonalidades, producto de los sembrados que lo cubren. El nivel de dificultad de este volcán es bajo, ya que el ascenso sólo toma entre 45 a 60 minutos y el descenso unos 30 minutos, siendo muy recomendado para quienes se inician en el ascenso a volcanes. El camino es de terracería, con cultivos y vegetación a sus costados. Se cree que el nombre de Jumaitepeque significa lugar de planta medicinal, pero existe otra teoría y es que los antiguos pobladores se referían al volcán como Humoay. Esta última teoría es una pista que en un pasado no muy lejano, el volcán aún emanaba fumarolas de gas antes de cesar su actividad. En una de las faldas del volcán, corre el río de los esclavos, en donde hay una zona con lava petrificada y que ha sido desgastada por la corriente a través de miles de años. En los alrededores del volcán abundan rocas con hoyos, producto del enfriamiento lento del magma, por lo que podría indicarnos que la actividad de este volcán fue violenta, con fuertes erupciones, ríos de lava, laares y gases piroclásticos. En las faldas del lado sur del volcán se encuentra la aldea Estanzuelas, en donde circula una leyenda que menciona que en el interior del volcán hay un toro y que en ocasiones se escucha la fuerte respiración del animal. Algunas personas elegidas contaban que observaban al toro fuera del volcán, describiéndolo con un fuerte resplandor y un brío como el oro, por lo que era considerado el tesoro del volcán. Los ancianos que tenían conocimiento de los sucesos extraños, resguardaban con celo y respeto el secreto del volcán, silenciando a los curiosos con, son cosas de Dios y no debemos involucrarnos. En la cima del volcán se encuentra una enorme cruz, llamada la cruz del tercer milenio, en donde cada 3 de mayo, fecha que la iglesia católica celebra el día de la cruz, los pobladores realizan una peregrinación hasta este lugar. También se encuentra un pequeño mirador de piedra, en donde es posible apreciar un hermoso paisaje del valle. Para llegar al volcán Jumaytepeque, desde la ciudad de Guatemala conduciremos por la carretera CA1 con dirección hacia el oriente. Al llegar al poblado de Barberena, cruzaremos y hacia la izquierda, justo en el kilómetro 54.4. Conduciremos por 19 kilómetros más, ahora sobre la carretera SRO 03 con dirección al norte. Al llegar al poblado de Nueva Santa Rosa, tomaremos el cruce hacia la derecha, este se encuentra en el kilómetro 73.2. Luego de tomar el cruce, iniciaremos a subir el volcán, avanzaremos por 6.5 kilómetros hasta la aldea Jumaytepeque. El camino se encuentra asfaltado, pero es muy inclinado. Al llegar a la aldea Jumaytepeque, ubicaremos la iglesia del Calvario, para dejar ahí el vehículo y estar listos para iniciar el ascenso al volcán. Cada rincón de Guatemala fue bendecido con un oasis reservado para aquellos que desean ir en busca del llamado de la montaña y de la libertad del verde.